Muchas personas creyeron que al trasladar el terminal del transporte de aquí del barrio El Carmen al nuevo sitio, la dinámica del Carmen iba a desaparecer. Hoy es sábado 7 de marzo del 2020 y observamos que la dinámica antes se impulsó, las casetas que antes expendían alimentos ahora se han convertido en sitios para disfrutar, para bailar. Eso ya es el sector del Carmen. Así que las dinámicas van apareciendo constantemente durante las épocas, los momentos y los estilos. Interesante conocer esto.